Sonidos de la Ciudad se denomina la cuarta muestra internacional que tendrá guitarristas invitados de varias naciones, entre ellas a Cuba que será representada por la cienfueguera Arianna Cuellar Pérez. Del 25 al 27 de agosto estaré participando en la cuarta muestra internacional de guitarra, Songs da Cidade, Sonidos de Ciudad, en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Tendré dos participaciones, la primera será el 25, con un concierto a las 7 de la noche en el Conservatorio Musical de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde estaré haciendo un programa de importantes compositores cubanos como Leo Brauer, Eduardo Martín, Nico Rojas, Francisco Rodríguez. También estaré haciendo obras compuestas por mí y parte del repertorio que siempre hago de los diferentes estilos de la música universal. Mi segunda participación será el día 27 en el propio Conservatorio Musical de la Universidad Federal de Minas Gerais, impartiendo una charla donde estaré comentando o hablando sobre el guitarrista intérprete y el guitarrista compositor a los estudiantes de la universidad y participantes en general del evento. Como integrante del dúo con cuerda, la artista fue nominada al Cuba Disco 2022 con tres fonogramas bajo el sello de la casa discográfica Big Music. Próximamente en la ciudad Belo Horizonte, la guitarrista mostrará su calidad interpretativa desde un repertorio de su autoría y de otros compositores cubanos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.